Sin duda alguna una triste noticia, claro que sí. Conviamos de tema. Decíamos en uno de nuestros títulos que la justicia habilitó el regreso de los dos rugbyers franceses involucrados en una denuncia por abuso sexual. La noticia se conoció en horas del mediodía e inmediatamente su entorno sacó los pasajes para que regresaran a París. Hecho que se va a producir en los próximos minutos desde el aeropuerto internacional de Seiza. Ellos habían viajado y se habían instalado a Buenos Aires. No quedan desvinculados de la causa, sino que podrían llegar a comparecer o vía remota o ser citados nuevamente ante un tribunal argentino. Esta es la crónica. A 57 días de su detención, los rugbyers franceses fueron autorizados a volver a su país. La querella no se opuso a la decisión que había tomado ayer la Fiscalía y que fue aprobado este martes por la jueza de garantías, Eleonora Arenas. La magistrada rechazó el pedido de la querella para que se ampliara la pericia psicológica de los dos jóvenes al no encontrar justificaciones. Con respecto a la oposición, resolvió el rechazo de la misma. Entiende, si bien obviamente se han fundado los motivos del pedido, sí le dio trámite, o sea que formalmente se tramitó la oposición como lo solicitó la querella, entiende que el proceso pericial está completado en los términos que está. Es decir, sin haber podido aplicarse las técnicas, que sí por supuesto se sometió a nuestra representada, que era toda la parte escrita, incluso de preguntas, de respuestas, de dibujos. Bueno, los imputados lamentablemente, por cuestiones idiomáticas y socioculturales, no las pudieron completar. Acá lo dejo muy en claro en el día de hoy, que no es una cuestión de autor, sino que no queremos o no les hace falta ni a la Fiscalía ni tampoco a vuestra señoría indagar con respecto al autor de los hechos, sino hay que investigar los hechos en sí y no la personalidad de cada uno de ellos, llamativamente como si lo hicieron con la denunciante. De esta manera, Hugo Oradú y Óscar Chegú regresarán a su país. Deberán fijar un domicilio legal y virtual para saber dónde ubicarlos en caso de que deban comparecer ante un consulado argentino para brindar testimonio mientras continúa la investigación. Confiábamos en el criterio que iba a tener la jueza porque la prueba era evidente. En verdad, esta audiencia, lo único que se trataba era un planteo que hacía la querella para que continuara la pericia de los imputados y la pericia ya estaba concluida a criterio de los propios peritos que había colocado la querella. Eso era lo llamativo de este planteo y que entendió siempre esta defensa que era un planteo más dilatorio de esta causa en donde la suerte ya prácticamente está echada a favor de la inocencia de los jugadores. De hecho, los rugbyers franceses parten esta misma noche a París en un vuelo de Air France y la defensa, por su parte, ya pidió formalmente el sobreseguimiento. Ahora estamos a la espera de que el fiscal considere concluida la investigación, que eso es uno de los requisitos para pedir un sobreseguimiento y una vez con eso es la fiscalía quien debe pedir audiencia al juzgado penal colegiado. Mientras tanto, en Francia, los principales medios como Diario Le Monde y Le Parisien se hicieron rápidamente eco de la noticia y publicaron que los dos jugadores de rugby franceses acusados de violación ya están autorizados a salir de Argentina.